En el marco de la conmemoración del Día Naranja, el Ayuntamiento de Atlixco, presidido por Ariad Nayala, reconocerá el próximo 25 de noviembre con el galardón María Aguilar Velarde a una mujer destacada que sobresalga por su contribución significativa en la promoción de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género, por lo que la convocatoria ya está vigente. Las y los ciudadanos en general, instituciones públicas o privadas, organizaciones académicas y demás instancias que tengan interés, podrán proponer al aspirante que cumpla los requisitos publicados en la convocatoria que se encuentra en las redes sociales. Asimismo, deberán entregar la documentación publicada en las oficinas del Centro Especializado para la Atención de la Mujer, ubicado en la calle 17 Norte, número 1205, Colonia Solares Chicos, hasta las 3 de la tarde del día 18 de noviembre del 2022. El gobierno de Atlixco dará a conocer a la ganadora a través de los diferentes medios digitales oficiales. Para STV Atlixco, Luis Castillo.